colombianos el presidente gustavo petro se cansó del clan del golfo al parecer estas organizaciones criminales pues no quieren la paz total porque han hecho una arremetida en las carreteras de colombia que realmente pues dejan vehículos de carga afectados los quemaron señores y esto porque si ustedes se dan cuenta en las últimas horas y en las últimas semanas pues han pasado muchas cosas primero se han quemado las dragas de la minería ilegal lo que está afectando pues este ilícito que pues lo maneja el clan del golfo también han cogido varios cargamentos de drogas realmente grandes de toneladas señores y por supuesto las camionetas que han utilizado de la unp pues para transportar droga que inclusive se supo que un integrante del clan del golfo pues tenía una camioneta a su disposición de esta institución realmente estamos infestados en la unp pues del narcotráfico y pues también estos hilos los maneja el clan del golfo el señor otoniel que lo extraditaron allá de eeuu supuestamente según él mediante engaños que no lo iban a extraditar pero que finalmente lo hicieron cuando él presuntamente dice que se entregó voluntariamente y no que lo capturaron que secretos tendrá pues han lo dado a varios políticos y esto en la fiscalía pues no ha hecho mucho eco pues resulta que el gobernador de antioquia aníbal gaviria pues público hace pocos minutos se presentó la quema de por lo menos cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público en carreteras del bajo cauca repudio total a quienes insisten en sembrar la zozobra y el terror ante la ofensiva de la fuerza pública contra los ilegales pues gustavo petro frente a esto decidió levantar el cese a fuego que había con esta pues organización criminal es que petro y el gobierno ordenaron reactivar las operaciones militares contra la mayor banda de narcos del país señala estar detrás de las manifestaciones de mineros ilegales que atemorizan a la población civil en antioquia el presidente gustavo petro suspendió el cese a fuego que sostenía con la mayor banda narco de colombia desde el 31 de diciembre por ataques a la población civil él dijo textualmente su cuenta de twitter ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el clan del golfo se suspende el cese bilateral con el grupo al margen de la ley no permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades según el gobierno esta organización está detrás de las intimidaciones y agresiones contra pobladores en el nordeste del país desde hace más de dos semanas es que el clan del golfo culpa de la violencia al ln y es que el clan del golfo le respondió a gustavo petro y alega que han respetado cabalmente dicha tregua y que no están detrás de las manifestaciones violentas que se le atribuyen y han insistido en su disposición para la paz según un comunicado dice pese a las informaciones falsas y malintencionadas provenientes de sectores que no aceptan la paz total hemos respetado cabalmente el cese al fuego de las operaciones ofensivas no sólo desde la fecha de expedición del decreto ya mencionado sino desde el 7 de agosto del 2022 cuando la promulgamos de manera unilateral y según ellos dice que el gobierno pretende tender otra cortina de humo para distraer a la opinión pública de los atentados de el ln pero una cortina de humo será que estará detrás el clan del golfo o realmente estará el ln realmente le han dado unos golpes muy duros pues a la droga y a este ilícito que pues se mantiene muy fuerte en el bajo cauca sin embargo el gobierno acusa al clan del golfo de estar detrás de las manifestaciones de los mineros ilegales desde el 2 de marzo que atemorizan a los pobladores del bajo cauca en el departamento de antioquia y es que esto se da luego de la destrucción de la maquinaria que usan para extraer este oro ilegal y pues que la destruyó el ejército y la policía los mineros cerraron las vías y atacaron una alcaldía y un banco del municipio de caucasia según petro el clan priorizó el lucro que le genera el oro ilegal por encima de los acercamientos de la paz además aseguró que aprovechan el cese al fuego para fortalecer su presencia en las minas ilegales es decir se les brinda la oportunidad pero estos delincuentes no creo que tengan pues voluntad de paz y es que la extracción de este metal genera casi las mismas ganancias para las organizaciones al margen de la ley como el tráfico de las drogas de acuerdo con cálculos oficiales el clan del golfo está detrás de entre el 30 y el 60 por ciento de las exportaciones de drogas desde colombia equivalentes a unas 700 toneladas anuales la suspensión del cese al fuego es uno de los mayores reveses de la paz total la política con que el primer mandatario izquierdista de colombia pues quiere acabar el conflicto pues no se pudo colombianos el clan del golfo decidió seguir atacando a la población civil volver al terror de quemar pues vehículos de carga y que no permitan llegar a sus destinos es que iván velásquez ministro de defensa salió y dijo en el corregimiento la esperanza municipio de nechi antioquia región donde opera la subestructura hulder cardona del clan del golfo la policía nacional destruyó hoy tres dragones avaluados en cuatro mil quinientos millones de pesos y que cada mes producían siete kilogramos de oro es decir mil ochocientos cincuenta millones de pesos y es que el presidente para que el orden público no se salga de las manos dijo el ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del clan del golfo rompe el cese al fuego a partir de este momento no hay cese al fuego con el clan del golfo la fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de organización mafiosa estas fueron las declaraciones de iván velásquez frente a estos actos de violencia ocurridos en diferentes zonas del país el gobierno nacional ha tomado la decisión de suspender este cese al fuego escuchemos la declaración del ministro de defensa en conjunto con el ministro del interior rechazamos con toda contundencia los actos de violencia que se han venido presentando en el bajo cauca antioqueño fundamentalmente los realizados en el día de hoy de lo que no tenemos duda fueron cometidos por el clan del golfo y que en virtud de esta situación en la que además frente a una patrulla del ejército que reaccionó fue atacada con fusil ha tomado el gobierno nacional el señor presidente de la república la decisión de suspender el decreto 26 58 y ordenar por lo tanto a las fuerzas militares y a la policía nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el clan del golfo que esta decisión del gobierno después de varios días en los que ha venido atravesando el bajo cauca antioqueño y el nordeste antioqueño lo mismo que el sur de córdoba una situación de conflicto dentro de la que igualmente por la inteligencia de nuestros organismos se ha podido determinar fehacientemente que se encuentra el mismo clan del golfo requiere entonces como lo ha ordenado el señor presidente en la noche de hoy que las fuerzas militares desarrollen operaciones ofensivas contra esta organización criminal invitamos a los transportadores a que atiendan las recomendaciones que la fuerza pública ha hecho en la programación de las caravanas para transportarse desde medellín o desde yarumal hacia el bajo cauca hacia córdoba situaciones como las ocurridas el día de hoy en la que vehículos por fuera de caravanas fueron incendiados no pueden repetirse y es que realmente no pueden repetirse les están dando pues muy duro a estas estructuras criminales y pues les está ardiendo que el gobierno de gustavo petro esté destruyendo estas dragas que extraen este material y contaminan pues los ríos con mercurio señores esto no puede seguir pasando lamentablemente la minería ilegal pues está manejada por este clan del golfo maneja parte del porcentaje pues de este ilícito de minería ilegal tan rentable como la misma droga imagínense en eso y es que la misma unidad nacional de protección donde se ha descubierto pues casos de corrupción donde pues utilizaban las camionetas para transportar este ilícito y la siguen utilizando porque hace pocos días cogieron una cuarta camioneta pues con este ilícito pues también se encontró de que un señor perteneciente a la estructura del clan del golfo utilizaba un esquema de seguridad la misma unidad nacional de protección dijo esta persona está sindicada de pertenecer a la estructura gao del clan del golfo y disponía de un esquema de protección de la un p hágame el bendito favor un personaje que pertenece al clan del golfo con un esquema de seguridad esto confirman que las denuncias sobre sofisticadas formas de corrupción dentro de la entidad son tristemente ciertas sobre el particular la dirección de la un p señala que en el combate contra las formas criminales que han afectado la institución no habrá atenuante sabiendo que se cuenta con el apoyo y la colaboración de la inmensa mayoría de funcionarios y trabajadores pues colombianos que piensan del levante de este decreto donde se tenía un cese al fuego pues con esta estructura criminal también que piensan de que el clan del golfo diga que esto es una cortina de humo y que realmente los verdaderos actores que están quemando estos vehículos de carga es el ln no que supuestamente están sentados ya en mesa de diálogo y demás y que no es el clan del golfo y pues ustedes se dan cuenta han cogido varios cargamentos de droga de toneladas para arriba han cogido camionetas con este ilícito de la un p se destapó pues corrupción en la sede se destapó corrupción en la un p ahora nos damos cuenta que un integrante del clan del golfo tenía un esquema de seguridad y además de esto pues el gobierno está destrozando estas dragas de minería ilegal donde son manejadas por el clan del golfo pero ellos dicen que respetan el cese al fuego y que no son ellos colombianos entonces díganos que piensan de la decisión de petro de levantar el cese al fuego con el clan del golfo y también díganos que piensan de que pues el clan del golfo diga que esto es una cortina de humo y que realmente detrás de estos atentados pues a estos vehículos de carga están detrás pues el ln le creemos no le creemos déjanos tu opinión y pues por favor comparte este vídeo que es muy importante pues esta noticia hasta pronto